Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo más, por fin llegó el día, casi dos meses sin subir ningún tipo de contenido del canal pero bueno, por fin estamos de vuelta, como sabéis pues he estado bastante liado con los estudios y pues no he tenido tiempo que dedicarle a la plataforma yo pues lo primero es estudiar y después esto que es mi hobby, no me da esto de comer, ni mucho menos, pero bueno, vamos a darle caña al vídeo de hoy que la verdad es que tenía muchas muchas ganas de hacerlo y próximamente tendremos más tipo de contenido, desde que me fui tenía un tour grabado con Nairo Quintana el tour de Francia 2015, que como sabéis es uno de mis preferidos y sin duda el juego más difícil de la saga, pues tenía un tour completo grabado con él que pienso subir en los próximos días, bueno días, semanas, antes de volver de vacaciones, ya me entendéis también tengo por ahí el perico delgado, Mayota Amarillo, que es el juego más viejo del tour de Francia y realmente pues tenía la curiosidad de subir ese vídeo, mostraros un poco cómo es el juego y bueno, informaros un poco de todos los juegos de ciclismo que tenemos actualmente, ¿no? y bueno, una curiosidad, ¿no? ese juego, realmente pues muy muy interesante saber de él como os digo, el vídeo de hoy, información sobre el nuevo juego de ciclismo del tour de Francia hay mucho que comentar, pero bueno, antes de empezar con el vídeo, quiero matizar alguna cosilla pues para que tengáis toda la información clara y que no se os escape nada, ¿no? para que lo tengáis todo bien claro, así que bueno, vamos a hacer un pequeño parón y así os comento unos cuantos matices bueno, en primer lugar, toda la información que os voy a comentar a continuación no está publicada de manera oficial, sino es todo extraoficial como sabéis, yo tengo contactos con Cyanide tengo algún trabajador pues que me pasa alguna información ya os digo que muy muy poca, pero bueno, de lo que me pasa pues sí que podemos extraer algo importante, ¿no? algo que tener en cuenta y para no llevarnos ninguna sorpresa en el futuro tengo aquí la chuletilla de las cosas que os voy a comentar no quiero dejarme nada, normalmente no tengo un guión para grabar los vídeos pero bueno, en esta ocasión sí que me he tenido que apuntar pues toda la información que he recopilado como os digo, toda la información no es oficial con lo cual puede cambiar con el tiempo el juego está apenas en sus inicios de desarrollo prácticamente se está empezando a hacer no es como otro tipo de juegos que cuando sacan una entrega al día siguiente ya están haciendo la nueva sino que aquí se esperan bastante tiempo como sabéis, pues no es un triple A no es un juego que cueste millones de hacer y bueno, y el presupuesto que tienen es bastante limitado aún así, yo estoy pues bastante contento con lo que nos trae Cyanide cada año es que tiene mucho que mejorar pero bueno, tampoco se le puede pedir más sí que es cierto que hay que ser exigente pero bueno, el juego, yo por el momento me conformo no es una basura, ¿no? hay juegos de Ubisoft, incluso peores que juegos de Cyanide así que bueno, ya dicho esto ya he dicho que todo puede cambiar lo que diga en este vídeo lo tenéis que coger con pinzas ya os digo que están pues en fase beta prácticamente están en los inicios del desarrollo pues bueno, cogerlo todo con pinzas porque luego pues puede cambiar todo aún así, sí que tenemos información que seguramente mucha de ella pues sea verdad así que bueno, vamos a entrar con el Temilla como os digo, toda la información es de una fuente mía de Cyanide no puedo revelar nada, ni su nombre ni nada todo tiene que estar oculto, ¿no? como no, no quiero ponerlo ningún compromiso así que bueno, vamos a empezar con toda la información vamos a ello bueno, en primer lugar, no sé si lo sabéis pero este año Cyanide ha tenido un problema y es que ha perdido gran parte de sus licencias algo que realmente no me esperaba el juego ya estaba corto de contenido pues ahora imaginad si pierde licencias hay equipos que ni siquiera tenían los nombres bien pero bueno, como os digo perdió gran parte de sus licencias dicho esto, mucha gente estaba preocupada de que el próximo año Cyanide no sacara un juego de ciclismo pero bueno, perse a perder sus licencias que es algo malo para nosotros nosotros queremos la máxima realidad posible pese a perder las licencias sí que pues la fuente me ha confirmado que haya licencias o no sí que habrá un nuevo juego de ciclismo por el momento no sabremos si se llama Tour de Francia o tiene otro nombre a lo mejor se llama Super Cicling no lo sé veremos pues cómo se las apañan realmente estaría bien que se llamara Tour de Francia para seguir pues con el nombre de la saga, ¿no? que realmente es perfecto cualquier persona que diga Tour de Francia ya sabe a lo que se refiere, ¿no? pues como os digo, pese a perder las licencias sí que está confirmado que el próximo año tendremos un juego de ciclismo por su parte por parte de la gente de Cyanide como os digo, esto es solo del Tour de Francia no estoy hablando de Pro Cicling del juego de ordenador ya os digo que ni siquiera me molesto en preguntar ya que os digo que pues a mí el Tour es el juego de ciclismo que más me gusta pese a que el Pro Cicling sea mucho más completo y ya sabéis que el contenido principal del canal es el juego del Tour de Francia el juego de consolas así que bueno, esa es la primera noticia se confirma que habrá juego ya que pues están trabajando en él pero bueno, vamos a pasar a la siguiente también me dijo mi fuente literalmente que habrá un gran clásico y nuevos modos de juego estimulantes realmente no sé a lo que se refiere con eso ya os digo que los juegos de ciclismo pues de consolas están bastante limitados en cuanto a contenido es decir, solo tenemos el Tour algunas variantes y tenemos carreras de una semana como la Dupiné como la Paris-Niza con modos de juego no creo que se refiera a nuevas carreras no creo que se refiera a meter más carreras aunque seguramente pues a lo mejor metan alguna más con modos de juego me da la sensación que se refiere pues a desafíos estilo descensos pero a otro tipo de juegos que... otro tipo de modos de juego que sean mucho más interesantes la verdad es que los descensos eran un modo de juego muy muy aburrido simplemente lo hacía para completar los trofeos pero ya os digo que con modos de juego no creo que se refiera a carreras nuevas eso es lo que me dijo literalmente así que bueno no es mucho tampoco pero bueno lo bueno viene a continuación respecto a las carreras me dijo que no estaban trabajando en meter ni vuelta ni giro es decir que seguiremos con el Tour de Francia y otras carreras más no sabremos si hay más clásicas si mantienen pues el mundial del año pasado no sabemos si van a poner o a quitar cosas lo que sí está claro es que no van a meter ni vuelta ni giro por el momento ya os digo que en el futuro puede cambiar y en el caso que cambie os traeré la información al canal pero de momento no va a dar ese paso gigantesco que es el que todos estamos esperando que metan la vuelta y el giro por el momento simplemente eso se va a quedar fuera y se va a mantener el Tour de Francia así que como os digo una cosilla mala que la realmente pues ojalá metieran otras grandes vueltas pero bueno aún así sí que me dijo que estarán los maillots disponibles es decir el maillot del giro y el maillot de la vuelta estarán disponibles en el nuevo juego de ciclismo eso me viene a mí muy bien porque ya sabéis que yo hago recreaciones de vueltas por ejemplo tuvimos un Tour con Jan Ulrich con Armstrong con Beloki y también tuvimos una Vuelta a España con Alejandro Valverde así que realmente esos maillots o si no son los oficiales una imitación de los maillots me vendría a mí realmente bien pues para hacer las recreaciones mucho más realistas también así pues vosotros podéis variar de maillots y es una cosa muy muy interesante para los creadores de contenido así que bueno tenemos una mala noticia por una parte y una buena por otra vamos a pasar a la siguiente noticia también estuve hablando con él sobre las variantes de carrera como sabéis el modo Pro Team y el modo Pro Cyclist que a mí me defraudaron bastante este año pues tenían variantes es decir cada vez que pasabas de temporada alguna carrera pues cambiaba es decir siempre no corrías al Bedouette por ejemplo simplemente había pequeñas variaciones pues esas variaciones se mantienen es decir cada vez que pasemos una temporada en el modo Pro Team o en el modo Pro Cyclist cada vez que avancemos pues no siempre serán las mismas carreras realmente eso se hacía muy muy monótono incluso el juego del 2017 me parece que el modo Pro Team estaba prácticamente mejor creado porque este año por ejemplo cuando empezabas el modo Pro Team tú seleccionabas un maillot y te quedabas con ese hasta el final siempre tenías la misma vestimenta en cambio en el Tour de Francia 2017 cada temporada podías ir pues variando de maillots y depende del maillot que cogieras podías coger determinados ciclistas así que veremos lo que hacen con estos modos que son realmente interesantes son como el modo historia podríamos decir del juego veremos si lo mejoran porque realmente le hace mucha mucha falta vamos a pasar ya a las últimas noticias que son las más interesantes sin duda y una que realmente creo que os emocionará a vosotros y a mí porque realmente es otra gran funcionalidad que todos estábamos esperando como os digo esta noticia es muy muy importante y estamos hablando del modo multijugador es decir aquí lo tengo os lo voy a leer él literalmente me dijo que me voy a poder divertir con mis followers y con otros jugadores con lo cual esto da a entender lógicamente está hablando de un modo multijugador si me voy a poder divertir con mis seguidores supongo que se estará refiriendo a un modo multijugador como sabéis el único juego del Tour de Francia que ha tenido multijugador con multijugador me refiero a poder jugar con otros ciclistas así que es cierto que hay juegos del Tour de Francia que podías comparar tus estadísticas con otros jugadores estos últimos años lo quitaron excepto en los descensos lo quitaron el Tour de Francia 2012 que es otro de los grandes de la saga si que podías jugar modo multijugador bastante mal ello pero por lo menos se podía jugar modo multijugador pues en ciclismo en pista y en alguna carrera suelta era un modo bastante flojo pero bueno era lo que teníamos y nos teníamos que conformar era difícil cierto es buscar partida pero bueno yo creo que con el paso de los años un poco más de gente pues se ha unido al mundillo y compra este juego aún así yo podría organizar algún torneo entre todos nosotros y poder jugar juntos como os digo este próximo año seguramente me compre el juego para Playstation y no para Xbox ya sabéis que yo siempre he jugado en Xbox pero bueno este próximo año seguramente coja el juego en Play así que muchos de nosotros podremos jugar juntos si es cierto que meten modo multijugador también tenemos otra noticia para hacer el balance hemos tenido una cosa buena pues ahora vamos a tener una mala esta noticia es que le pregunté sobre el motor gráfico del juego cierto es que está muy desfasado comparado con el MXGP Pro el juego de Milestone o otro tipo de juego realmente está muy muy mal animaciones muy robóticas todo pues realmente mal los paisajes un poco feillos comparado con los juegos de como digo de Motocross que están hechos con el Unreal Engine 4 realmente no sé por qué utilizan ese motor gráfico un motor gráfico gratuito entre comillas porque sí que tienes que pagar algunos cargos a los creadores a los creadores del motor gráfico realmente no sé cómo no dan el salto a otro motor gráfico aún así nos tendremos que conformar con este por lo menos que cambien el interfaz por lo menos solo pido eso los gráficos si quieren que los mantengan pero que cambien el interfaz todos los años cambiaban el interfaz una vez ponían platos otra vez ponían otra cosa cambiaban el modo de ver la carrera en ese momento ver cómo se desarrollaban los tiempos pero del juego 2017 el juego 2018 el interfaz ha sido el mismo no han tocado prácticamente nada incluso los circulitos de energía son los mismos por lo menos que cambien eso que cambien eso y que lo pongan un poco mejor porque creo que este interfaz se puede mejorar muchísimo más así que veremos veremos si cambian el interfaz y a ver lo que hacen también deciros por última cosa es que se están planteando en poner equipos continentales los equipos continentales pues podríamos decir que es como la segunda división del fútbol y bueno estaría realmente interesante así tendríamos pues más categorías en las cuales jugar y sería pues muy muy interesante poder ver estos equipos continentales aquí termina el vídeo gente espero que os haya gustado no sé lo que tendréis de fondo creo que grabaré un vídeo con Enric más que nunca he grabado con él y cierto es que me lo pedís aunque a partir de ahora como os digo no quiero agobiarme quiero grabar por lo que realmente quiera no muchas veces me agobio porque me piden muchas cosas a partir de ahora voy a grabar lo que quiera y lo voy a subir cuando quiera quiero pues cambiar un poco el enfoque del canal como os digo en la comunidad siempre escribo mensajes si podéis leerme por allí como os digo si espero que os haya gustado el juego el juego digo el vídeo si os ha gustado pues realmente agradezco un comentario y un like para saber que os ha gustado mi regreso espero que os haya gustado como digo tendremos más información cualquier cosa que cambie cualquier cosa pues que me entere yo vendré al canal yo os la diré así que bueno gente como siempre un like y un comentario se agradece y hasta la próxima adiós por cierto dejadme en los comentarios que es lo que vosotros opináis que queréis que cambie y que creéis que es lo más importante creo que no se me ve bien ahora sí adiós y